La plataforma Suite Logistics y el servicio intermodal le dan a Transmex una ventaja competitiva en la oferta de servicios integrales de comercio internacional. Ofrece servicios de transporte de carga general, refrigerada, plataforma y nodrizas, cubriendo las principales rutas de Norteamérica, con servicio nacional e internacional puerta a puerta. Transmex, movemos el presente para un mejor futuro.